Último encuentro de 2015 de la Confraternidad de Jóvenes 180 grados. Te invitamos a la celebración de los 10 años del Movimiento Juvenil 180 grados. Será el próximo sábado 7 de noviembre desde las 10 y media de la mañana. Contaremos con la presencia del pastor David Sánchez desde Madrid. Será en el Centro Cristiano del Evangelio en Cartagena. Te esperamos desde las 10 y media de la mañana. Tienes más información en facebook.com barra Movimiento 180 grados. Último encuentro de 2015 del Movimiento 180 grados.